...a un repertorio que no es fácil incluir. Así que, por favor, vamos a ver el esfuerzo que por mí me ha hecho para volver a tocar el 4 de la guitarra. Y no solamente eso, sino el repertorio que pusimos para que yo viera. Así que, vayan practicando con un aplauso para que los motivan, ¿verdad? Quiero darles las gracias, la bienvenida a todos. Por aquí tenemos a nuestra principal, mis docentes y categorías. Para que estén poniendo a mi hijo, está este evento. Este evento lo organiza lo que se llama el Chicago 4.1. Y, con el permiso de Paxton y Misoseki, pues pudimos no solamente dar clases en la escuela, sino también poder lograr este evento, que es un evento a nivel de la ciudad. Esto, sin más preocupaciones. So, I would like to introduce Misoseki, so she can follow you and say a couple of words, so we're going to take it up there and the show will start the way. Gracias, thank you. I was trying to tell you about that. Welcome to this wonderful event with the Chicago Orchestra, sorry, Chicago Ballroom Program. I am the most proud principal at a whole Chicago Public School. Right? ¡Aplausos! Yo soy la primera y otra, yo soy muy orgullosa, yo creo que yo soy la directora más orgullosa de todas las escuelas públicas, por estar aquí hoy, por tener este grupo maravilloso de Chicago 4 Orchestra. que está aquí presente, tenemos a nuestros estudiantes, tenemos a compañeros de otras escuelas y otras partes y estamos bien contentos de que estén aquí hoy con nosotros y por el futuro. Esperamos que todos los años este evento crezca y crezca más para que vean los talentos de nuestros hijos que se van creciendo. Estoy muy emocionante que ustedes están aquí, que el Chicago Water Orchestra es aquí y que todos los niños que ven aquí. Así que pueden ver si el growth y el talento en nuestros ciudades y en nuestros escuelos. Estamos muy emocionados por estar aquí, así que gracias por estar aquí y bienvenidos a Boston, y por supuesto, Boston, Chicago Water Orchestra. Y gracias a todos los niños que nos han enseñado. ¡Gracias! Tengo una prueba para ayudar a mis escolas, ¿ok? Por favor, guarde. Bueno, sofre que venimos a nuestro Grupo Avesa o una participante de Grupo Avesa le llamamos al Chicago 4 Restaurant. Estos niños, como he sido que ustedes vengan aquí con la participación de tres personas acá, o aquí en el región, alrededor de todo este stage, pues hemos hecho un tour el weekend pasado a Puerto Rico y tocamos en tres parques, y tres actividades muy importantes. So, this group we see here is the most advanced group. Oh wow, a little piece. No, just a show of it. Big group, people. And they even toured Puerto Rico last weekend and we had very successful activity for the moment. Bien exitosa, y ella tan fuerte. Y ella está en suerte, y ella es siempre que nos mandara. So, they will be playing some music. They are playing Puerto Rico and I am very excited, I am very excited, I am ready to play for our students and for all of you Porque eventualmente, lo que ellos quieren hacer es poder ir a través de la fase 1, 2, 3, 4 y luego ir a la fase 5, que es la Chicao Quatro Orquestra, la top orchestra en los Estados Unidos, la top cuatro orquestra en los Estados Unidos. Gracias. 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 Commerce. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, para llamar a los fundadores del estilo de la música, en el artículo de Puerto Rico, se va actuando, es el instrumento nativo nacional de Puerto Rico. Número dos, el estilo de cantar de los excavadores, lo que se conoce como el estilo de la montaña, porque esta música fue creada en la montaña, lo que llamamos la Comunidad Ibarra, ¿verdad? So, for all of you, you know, in the middle of this room, there are four, the cuatro is the Puerto Rico's national, native instrument, is the one that represents the theater, and the style of singing is called the London style of singing, or Ibarra, okay, which is the style of really sense of our national music. Okay, and now we're going to go over, up here, and we're going to play a muscle of the group of songs outside, which is a piece they're going to learn, thank you, so watch this out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Okay, well, Drive line, this is my eye, right here, on the right side, up to, En el tercer lugar, en el tercer lugar, es mi intervalo, en el frente del moho, en el nivel de guitarra medio. Después de la victoria, en el lado de la izquierda, tenemos el top de los beginners. En el segundo lugar, obviamente, tenemos el top guitarra en el front, el baile de guitarra en el back, y luego tenemos el baile de sguardo, que es esta línea de ruedas, que es el baile de ruedas, con el baile de ruedas, que es mi intervalo. Por la parte de la de la espacio, tenemos que hacer esto. Este es el baile de ruedas, el baile de ruedas, esta la de la izquierda, y va a ser la segunda parte de la izquierda, y va a ser un baile de ruedas. Here we go, so if you're not this, there's a big diversity in this group, because the cuadro is a worldwide kind of history, so como usted puede lograr, hay una diversidad de países, de universidades acá, en este grupo, porque el cuadro, la música, un idioma mundial, dice universal language. So, are you ready guys? We're going to start with H, man. Ready? Jazz. One, two, three, four. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! Bueno, vamos a hacer la pieza. Es un conmigo mexicano y... vamos a tocarlo, comenzando yo con la guitarra y yo voy a seguir. ¡Ok! Preparados. ¡Pencha! ¡Lenvía! ¡Acaan! ¡Vamos! ¡ifen! ¡Acaan! ¡Nenga! ¡Es un gr billete... Ok... ¡Ete tiene la pierna! ¡Y aunque explique su opinión, ¡Acaan! ¡Ete tiene la pierna! ¡Gracias! 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 pues vamos a grabar en. ¡Gracias! ¡Gracias! Cevane es parte de la Frontline Standoff. Vamos a reunirnos juntos para Cevane. Y luego tenemos aquí, Frank, Joss, Nelson y Tolina. Y esta grupo, básicamente, esta grupo, A, y a C, básicamente, vamos a hacer un nivel de beginners. A y B, así que son A y B. Para todos, vamos a tocar Cevane. ¡Gracias! 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 Cantemos ¿Por qué cantando se alegran siempre y conmigo los corazones? ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Adiós! 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 Bueno, la misma cosa es, ¿no? El equipo operativo es el policial. Me dice, no lo voy a presentar a dos muchachas trans, maybe, tres, ¿verdad? Que excedieron increíblemente el nivel de un P, el intermedio, ¿verdad? Y, pensaron tanto, que decían, so much, en el segundo nivel, que fue obligado a ir a especial fiscal nivel, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Luego de eso, vamos a parar la presentación, les voy a dar el reconocimiento y hacemos el final del show. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Gracias.